Bienvenidos a los deportes, una de las pruebas más difíciles para el deportista de natación por Tuluá Jorge Iván Agudelo fue participar en el Suramericano Master de Natación en Argentina competencia que dejó un positivo balance para el deportista Su paso por Argentina fue satisfactorio para el nadador tulueño Jorge Iván Agudelo quien compitió en seis pruebas individuales, dos pruebas de relevo convirtiéndolo en campeón en la categoría de 25 a 29 años La verdad es muy satisfactorio el haber competido allá en Buenos Aires, los resultados fueron muy buenos mejoré todas mis marcas personales, tanto en los que mis estilos son libre y espalda que fue los que competí además del 400 combinado individual que también obviamente me hizo un muy buen tiempo era la primera vez que lo hacía y obtuve cuarto lugar en Sudamérica Jorge Iván Agudelo hizo parte de un grupo de ocho colombianos único por el Valle del Cauca en representación de Colombia en esta competencia internacional de natación Yo competí en seis pruebas individuales, dos pruebas de relevo y una de aguas abiertas en la cual me coroné campeón en la categoría 25 a 29 años obtuve cuatro cuartos lugares en natación carrera, dos de sexto, uno de séptimo y uno de doceavo El objetivo para este nadador era uno solo participar de esta competencia donde demostró sus habilidades en el agua Así es, claro y obviamente pues le doy la ayuda, le doy las gracias a todas las personas que me colaboraron para la campaña Yo Apoyo el Deporte, la verdad fue una campaña muy bonita la verdad muy agradecido, tanto mi familia como yo vamos a estar eternamente agradecidos con las personas que nos colaboraron, con las empresas que también se vincularon para que yo pudiera asistir y viajar a Buenos Aires a representar a Colombia en este campeonato internacional y la verdad pues muy feliz de haberlo hecho Jorge Iván Agudero destacó finalmente el proceso deportivo demostrado por nadadores de Argentina y Brasil Pues había demasiado nivel, entre esos pues muy buenos la gente de Brasil y la gente de Argentina demasiado nivel, o sea están volando a nivel panamericano, creo que están en muy buen nivel también pues obviamente hubo gente de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Perú, de Bolivia estuvo demasiado nivel, demasiado nivel en la competencia, pero bueno se logró el objetivo que era pues obviamente ir, competir, ganar también